Y vámonos ahora con nada más y con nada menos que con el Burro Barranqui, que el Burro Barranqui, pues, hizo en un podcast de Caliente TV, que le mandamos un abrazo a toda la gente de Caliente TV, platica. Primero, a ver, estaba extraño, porque sale hablando, le están preguntando por el tema de la casa y le preguntan por Arat. Y sale como primero acabándose Arat y después como que se da cuenta y luego como que lo quiere ayudar, ¿no? No estuvo como muy claro la manera en la que se expresa el Burro Barranqui. Bueno, al menos a mí no me quedó claro. Pues, ustedes sí, vamos a ver qué dijo y ahorita voy. Sí, un día antes de entrar, me mandó un recado de que yo, que era mal amigo y no sé qué. Ah, ¿mal amigo te dijo? Sí, que ya pa' qué hablamos. No, 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 pa' qué, no, no, te quería decir eso. Nos veamos, nos saludamos. Y dije, este güey está loco. Creo que él entró mal en el aspecto de como que no estaba bien calificado y creo que le ha ido muy bien a Arat, lo cual me da gusto. Pero es que ayer tuve un seda y medio fuerte. Creo que lo poco que yo vi de la noche de él lo ha manejado muy bueno. Sí, un pánico. No, es que le entró, si lo pude ver, le ponen un video con los hijos y ahí se dobló. Y dijo, no, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Eches golpes bajos que tienen razón. Golpes bajos. Es que ahí juegan con tus emociones. Pero eso es parte de él. A la producción le vale más. Arat, por ejemplo, creo que le ha servido. Pues ojalá. Le ha servido. Como terapia. Se ha controlado. Pero mira, yo creo que tanto ellos. Pero si explota, agua sonarante. Yo creo que tanto ellos burro. Como la gente. Sí, como que el burro, como que al burro no le cae muy bien a Arat de la Torre. Lo que yo entiendo con las declaraciones que da. Como que al principio habla que no había una buena relación, que no había como algo padre en un principio. Y ya después como que la quiere salvar diciendo, no, es que ahí te ponen cada cosa rara. Ay, no lo sé, que será muy válido. No todo mundo te tiene que caer bien. Y no porque trabajen juntos, porque cuente que el burro estuvo muchos años en hoy y le tocó trabajar con Arat. Pues seguramente no le, no le, no le encaja. Ahora, a ver, házquenme una duda. ¿Sale el burro y entró Arat? Es que no me acuerdo bien con esos tiempos. O sea, fue cuando sale el burro que entró Arat. Y por eso a lo mejor el burro está, o ya estaba Arat cuando estaba el burro. No sé si alguien nos pueda dar este, no sé si alguien nos pueda dar como ese timing. Porque, a ver, bueno, todos los díos en Tenerife son bien mamonete. El burro, hablando de orejas, dice, es que no me acuerdo si Arat entra cuando sacan al burro. O, ay, no me acuerdo. Arat entró hoy a la salida. Exacto. Mira, gracias, Manuel Arrañaga, dice, Arat entró hoy a la salida del burro. Entonces, aquí podría ser que por eso el burro trae ese corajillo con Arat. Porque, pues, sale él y entra Arat y es como, ay, me quito mi lugar. Qué güey, pues no te quito nada. Pues al final ya tenían que meter un reemplazo y, pues, le tocó a Arat de la torre. Sinceramente, o sea, no es como que. Pero, pero aquí la cosa es que, pues, el burro se ve que no le cae bien Arat. Y para no verse mal, como que después recapituló, dijo, no, ya no quiero temas con Televisa. Mejor, ahí la trae. Cosa esta que yo publicó. Chau. 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 Chau.